Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Esto es Podcast con Creativos y hoy tenemos un creativo mexicano. Se trata de Carlos Ortega El Salde, un artista de personajes que en lo personal admiro muchísimo por el trabajo que tiene tan excelente con personajes en 3D. Él ha trabajado en producciones animadas y también ha tenido la oportunidad de trabajar en muchas otras cosas solo con el tema de personajes. Y ya van a ver durante esta charla el tema de los personajes que hacen porque es increíble. No solo hace el concept de los personajes, sino que también hace modelado, rigging, el shading, hace la iluminación, la composición. Es un artista súper, súper completo y van a ver el trabajo tan increíble de Carlos. No se pierdan esta charla porque me ha parecido genial poder contactar con un artista o conectar con un artista tan bueno como lo es él y ver su historia, cómo inició, cuáles son sus proyectos, sus expectativas. Y algo súper importante al final de esta charla que es conectar con la persona, con esos miedos e inseguridades que todos, todos, todos pasamos por ellas. Todos los artistas tenemos eso. Así que bueno, no se pierdan esta charla con Carlos Ortega. Carlos, bueno, siempre me gusta hablar como del background del artista, de lo que, de por qué terminó siendo el artista que es hoy en día. Y yo siempre he pensado que la época de la infancia tiene mucho que ver en todo esto. O sea, cómo inició todo ese tema, no sé, en el colegio desde niño. ¿Te gusta dibujar? ¿No te gusta dibujar? ¿Eras ñoño? ¿No eras ñoño? ¿Cómo era el Carlos de la infancia? Pues creo que lo describiste, sí, era bastante ñoño, bastante nerd. Sí, era el... Era como el que estudiaba demasiado, el que sacaba dieces. Extrañamente tenía amigos. El matadito. El matadito, exactamente. Al menos durante este primario y secundario aquí en México. Pero, este... Y sí, o sea, dibujar creo que era lo que más hacía. Como yo no era... Al ser el matado, yo no era bueno en ningún deporte. Sí, sí. Aparte estaba más... No estaba muy apto para los deportes. Este... El gordito de niño. Sí. Sí, bastante. Y creo que el refugio fue dibujar, ver películas, caricaturas. Sí, dibujaba mucho. Esculpeaba mucho en plastilina también. Pero dibujabas bien, o sea, eras de los que le pedían a los compañeros, dibújame la cartelera del trabajo o algo así. Sí, de hecho amigos me pedían que les dibujara a veces las tareas, a veces me pedían que les dibujara alguna caricatura que era popular en ese tiempo. Sí, o sea, realmente no que fuera muy bueno para mi edad, pero sí le dedicaba bastante tiempo a la práctica. O sea, si tenías tu propio cuadernito. Sí, sí, sí. Y los cuadernos del colegio los rayabas o no? Este, durante la primaria, lo que me pedían en las tareas, o sea, siempre que pedían un dibujo en alguna tarea era donde más me lucía. Y posteriormente era rayar incluso en los cuadernos de matemáticas, química, dibujos que no tenían nada que ver. Porque, pues sí, era realmente como la manera de escape. Y si, hacia algo era yo, pues yo, mis apuntes eran muy malos, la verdad. Pero mis dibujos durante los apuntes, no eran buenos, pero dibujaba todo el tiempo. Aunque nunca logré desarrollarme dibujando bien, bien, bien. Pero sí hubo mi época cuando Dragon Ball Z pegó mucho, 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 que queríamos dibujar a todos los personajes de Dragon Ball Z y tener como sus coleccionables y todo eso. Sí, sí, exacto. Entonces, eras el matado, el bueno dibujando y de ahí como que dijiste, bueno, cuando crees que quiero hacer algo de artes o te impulsó alguien de tu familia? Eh, creo que fueron muchas las circunstancias porque yo, o sea, de niño me gustaban mucho los dinosaurios. Sí. Entonces mi meta siempre fue algo relacionado con ciencia. Llegué a querer ser piloto, astronauta como cualquier niño. Este, después paleontólogo y posterior a eso, geólogo. Porque era como el camino hacia paleontología. Y esa fue mi meta durante muchísimos años. Realmente fue ya este, más adelante que me dijeron pues que geología no era una carrera muy reivituable. Ajá. Y este, me dijeron pues que eres bueno dibujando, ¿por qué no intentas algo relacionado a diseño gráfico? Ni siquiera artes, sino algo más en diseño gráfico. Y cuando nos daban orientación de carrera y todo eso, hablé con una, una diseñadora gráfica que nos dio una charla en el salón. Me gustó el tema y entré a estudiar diseño gráfico. Ajá. Pero todo lo relacionado a arte y a ciencia lo dejé de lado. Dejé de lado. Aparte para entonces yo ya no era muy bueno en ciencia. Aparte que me gustaba mucho la física, me gustaba mucho las matemáticas, me gustaba mucho la química, pero era malo en todo eso. Entonces decidí como que dije pues no, no me, no soy bueno, me gusta, entonces sí, me dediqué en alto, más en diseño gráfico y dejé artes y ciencias. ¿Y tu familia dijo algo, dijo algo de diseño gráfico? ¿De qué vas a vivir? ¿No te apoyaron? No, dígate, haces esto, sí, 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 me apoyaron bastante. Obviamente tuvieron sus dudas, yo creo que desde siempre cuando les dije quiero ser paleontólogo, como que torcieron la cara, te dijeron lo que tú quieras. En algún momento que quise ser artista, hicieron lo mismo, cuando les dije quiero ser diseñador gráfico, yo creo que me vieron un poquito más de futuro ahí y sí, me apoyaron al cien por ciento. Dijeron, bueno, por lo menos de diseñador gráfico va a conseguir trabajo en un McDonald's y entonces pues por lo menos. Exacto. Sí, sí, sí. Pero buenísimo eso que la familia como que siempre preste ese apoyo, bueno, ¿qué quieres ser esto? Vale, dale. No nos gusta tanto, no lo entendemos tanto, pero te apoyamos en lo que te gusta, muy chévere eso y muy importante de parte de los padres, como que ese apoyo del hijo, bueno, tengo este arranque de esto y al final pues, mira, terminó abriendo las puertas de muchas otras cosas. ¿Entraste directamente a universidad o a hacer un curso? No, a la universidad directo, este, había un examen de admisión, me fue bien en el examen, pasé a la primera, este, y vamos, yo entré porque pensé que tenía, estaba más orientado a artes, pero, pues no, visión gráfico realmente es como, es un poquito de arte y es otro, es una, no más técnica, pero no es, no es una carrera en la que entres a dibujar, obviamente. Sí, 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 sí. Pero me encantó, me gustó muchísimo, la verdad, este, me gustaron mucho todas las materias, me gustó, este, la gente que conocí, el ambiente, este, yo me, me enfoqué en, en hacer logotipos y diseño web, fue como que, no, no en lo que me especialicé, pero lo que más me gustó y en lo que terminé trabajando. Supongo que te tocó Dreamweaver, ¿no? En su época. Dreamweaver, sí, exacto, sí, 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 claro, el tipo de Dreamweaver, de Flash, de, de, de Corel. Corel. Sí, exacto, sí, 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 pero sí, me gustó mucho, así que no, y cómo te iba, y todo, cómo te iba la carrera. Bien, fíjate, hasta eso me, me fue bien, porque era, era, no era tan malo en lo que hacía, y me iba muy bien en los trabajos, en las presentaciones, pero llegué a reprobar muchas materias, pero por, más que nada por, pues por flojo, a veces no este, no entraba a clases, o no estudia con los exámenes, pero era bueno en las materias, un ejemplo del que me acuerdo mucho, es la materia de fotografía. Sí. Este, es una, la maestra que nos dio esas, esas clases, hasta la fecha tengo contacto con ellos, es una maestra que quiero mucho, y tomé todas sus materias, porque eran muchas optativas, tomé materias, fotografía en blanco y negro, fotografía de color, efectos especiales, fotografía digital, tomé todas, y en todas reprobé en algún momento, y la maestra siempre me dijo, es que, dijo, es que usted es muy bueno, pero es muy flojo, y hasta la fecha se me quedó, se me quedó mucho eso, y hasta la fecha es una, es una materia que sigo usando en el trabajo que hago, en la que yo creo que aprecié más en su tiempo. Eres de mi team. Pero así, así ha pasado con muchas. Eres de mi team, yo también era de los que clasificaba como, bueno, las clases, buenas, buenas calificaciones y todo, pero desordenado en muchas cosas, mis cuadernos no los llevaba bien, también a veces, como que, cuando quería hacía las cosas muy muy bien, y cuando no, no hacía absolutamente nada, o sea, pero creo que es de pronto como, como ese bohemio que llevamos dentro, ese artista, ¿no? Esa cosa que llevamos de querer hacer las cosas de pronto como a nuestra manera, no sé si es algo generalizado. Ajá, como a mi tiempo, a mi manera. Sí, sí, eso es algo, por ejemplo, una cosa que tenemos en común las personas que he entrevistado es eso, personas que siempre, que coincidimos en que el colegio nos daba un poquito duro, no porque fuéramos malos, sino porque creíamos que superábamos un poquito lo que estábamos viendo, o sea, o que no nos daba cierta talla o ciertas cosas que no queríamos ver. Hace poquito entrevisté a un artista que es en BFX, y él decía que todo el mundo le decía que era tonto, que era tonto, que él no servía para nada, y pues imagínate, hoy en día trabajando en algo pues tan técnico como los BFX. Entonces, a veces, esas cosas que pasan en el colegio son muy importantes de cara al futuro, porque pues como que los medimos todos en qué tan bien te van las notas, así te va a ir bien en la vida, y resulta que pues eso no, muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Y entonces? Sí, igual con mucha gente y conocidos míos, es una situación muy parecida, como dices. Los flojos y ñoños. Y entonces, ¿terminaste la U? ¿Conseguiste trabajo? Sí, entré durante la carrera, en los últimos semestres, uno de los profesores era, tenía una agencia de publicidad, y vio mi trabajo, vio que era bueno, me ofrecía un trabajo de medio tiempo, a la par de que iba estudiando, y entré a trabajar con él, y entré en el área de multimedia, hacía presentaciones digitales, hacía un poco de gráficos y todo eso, la verdad me gustaba mucho, y sí, o sea, realmente tuve la fortuna de que no tuve que esperarme a buscar trabajo, que es lo que yo esperaba ya hacer, pero sí, o sea, fue un gancho bastante afortunado ese, que hayan visto mi trabajo desde la carrera. ¿Y a qué edad tenías cuando ya estabas empezando a trabajar? Ay, ni idea. Bueno, estaba chavito. Ah, es que, no, no tanto, lo que pasa es que también en la carrera también tuve que recusar varias materias. Ah, caramba, ah, bueno, bueno, sí, ya, entonces. Entonces, sí, el hecho de que yo esté, yo iba atrasado, no sé cuántos semestres me atrasé, pero sí, yo sí iba desfasado con mi generación. Ah, vale. Entonces, sí, sí, igual por flojo, pero, pero bueno. Pero mira, era el desfasado y era el que le ofreció el trabajo, entonces no estaba tan mal. Sí, es que eso es lo que yo digo, a veces pues nos basamos mucho en calificar a las personas por las notas, a los niños por las notas, y resulta que a veces eso no, eso es algo, digo yo, un modelo viejo de educación, un modelo por sí obsoleto, de ciertas formas, sobre todo de cara a personas que están buscando una carrera más artística, que no tiene una nivelación numérica, que pueda garantizarte que vas a ser bueno o vas a ser malo, digamos otras materias, como pues si te metiste, no sé, a ingeniero y te hicieras malo en cálculo, pues ahí hay un problema, ¿no? Exacto, sí, 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 medicina. Sí, entonces en este caso, no, y pues bueno, imagínate, saliste de una trabajando, que es una de las cosas más difíciles que tiene la gente que se enfrenta a una carrera, salir y conseguir empleo, que es de las cosas más, que ahí es donde terminan los artistas trabajando en McDonald's. Exactamente, sí, 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 no, yo ya estaba preparado, yo de hecho en los periodos de vacaciones yo buscaba trabajos en, nunca tomé ninguno, pero siempre estaba, porque no tenía la necesidad, pero era como para irme preparando, llegué a llenar solicitudes en imprentas, de mesero en algunos restaurantes, extremadamente nunca me hablaron, pero tal vez ni siquiera me vieron en materia para eso, pero sí, yo ya estaba preparado, de que dije, no, es que el siguiente semestre tengo que salir de lleno a buscar trabajo. Ajá, es que de pronto, para los que no comprenden el tema de lo de McDonald's, es que hay un chiste universal de que los estudiantes de diseño gráfico, los de arte, terminan siempre trabajando en McDonald's, porque es el sitio que recibe gente que no tiene experiencia en absolutamente nada, entonces pues, es un chiste, parece chiste, pero es anécdota, como dicen. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, empezaste a trabajar, y ¿cómo empezó lo del 3D? O sea, ¿por dónde un diseñador gráfico empezó a rutarse por el tema del 3D? Yo tenía un compañero, uno de mis mejores amigos ahí en la universidad, en paz descanse, desgraciadamente, él era mucho más ñoño de lo que éramos, el grupo pequeño de amigos, entonces él siempre en sus tiempos libres se la pasaba en la computadora, se la pasaba descargando programas, se la pasaba haciendo diseño en la... Él era de los primeros que empezaba a hacer como todas las tareas en Photoshop, casi todos recurriamos a métodos más tradicionales de cortar papel, de hacer maqueta y todo eso. Y él nos empezó a usar un programa de 3D, no creo cuál era en ese entonces, pero era de esos gratuitos que bajabas, y me llamó mucho la atención, porque a la par, otro amigo que nos conseguía juegos, entonces ver de repente las cinemáticas de juegos como los de Warcraft, y ver que este otro amigo tenía el programa en 3D, como que decías, es que es imposible que este programa pueda hacer algo como esto. Y fue la curiosidad a final de cuentas, fue como empezar a picarle un poquito de cómo funcionaban las cosas, la información era súper escasa en internet, entonces era dedicarte a bajar el manual, a leerlo, y pues fue como hobby, yo era más la terquedad de decir, es que necesito saber cómo se hacen estas cosas. Y poco a poco fue como empezar a aprender, empezar a hacer cosas, pero nunca dejó de ser hobby. De hecho, cuando yo entré a trabajar haciendo multimedia, yo ya sabía más o menos hacer cosas en 3D, y quien las hacía era mi jefe. Entonces él no sabía que yo hacía 3D en mi tiempo libre, y poco a poco me fue, que él fue descubriendo, me fue encargando cosas pequeñas, pero nunca fue como trabajo, siempre fue más como hobby. Empezó como eso. Pues mira que, pues aquí te digo, yo estudié primero, lo primero que estudié fue comunicación social, porque todo el mundo me decía que yo tenía voz de locutor. Sí, exacto, la tienes. Entonces pues me decían, no, tienes voz de locutor, empiezo a estudiar comunicación social. Hice una técnica en comunicación social, y a mitad de estudiando técnica de comunicación social, hubo un compañero que trabajaba en las cabinas de radio. Un día lo vi trabajando en un programa que se llamaba Buff Titlum, que hacía títulos en 3D. Así, usted le ponías el texto y hacía títulos que giraban para ponerlos en los videos. Entonces yo le digo, wow, yo quedé impresionado con eso, porque yo estaba aprendiendo a manejar también Photoshop. Y cuando me dijo, ah, no, es que hay un programa mejor que este, que se llama 3D Max, y fui al sitio donde venden los programas, y pues sí, lo instalé, y nada, quedé en cero. Pues imagínate, aprendiendo apenas Photoshop, y abro uno 3D Max, y pues quedé en absoluto cero. Y de ahí, pues la curiosidad de aprender, también aprendizaje autónomo por medio del manual, y de mover las cositas, hasta que conseguí un curso en la ciudad donde estaba, y de ahí, pues arrancó también todo el tema. Pero pues chévere que también, estando haciendo una cosa, como que se vaya descubriendo lo otro. Me gusta ese tema de la historia. Ah, súper bien, sí, muy similar. Sí, sí. Y entonces, bueno, empezamos los primeros pinitos en qué programas? En ese entonces, es uno que se llamaba Carrara. Carrara, claro. Claro, sí, sí, sí. Ya no existe. No, no, ya eso es lo mismo que el buff del título y todo eso. Buff title. Ah, sí. Sí, sí. Buff title. Es que me suena, tal vez sí lo llegué a ver. Sí, 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 era de esos programitas que tuvo un descarga. Venían un CD con un montón de programas y cosas, y entre esos venía eso. Sí. Entonces, bueno, seguimos. Ya con, luego, ¿cómo fue el paso? Pues allá a decir, bueno, ya me está gustando esto, soy bueno en esto, me va, me va bien. ¿Cómo le hiciste allí? Fue muy gradual, porque después del trabajo que yo tuve en la agencia esta de publicidad, me ofrecieron un trabajo en un área de televisión. Sí. Porque dijeron, es que haces 3D y no lo haces tan mal, entonces estaría bien como que integrarlo al área. Y renuncié a ese trabajo y me fui al otro. Y realmente no era hacer 3D todo el tiempo, sino era más como hacer este trabajo de cámara, trabajo de motion graphics, hacía muchísimos. Hacía un trabajo muy leve de este... Pues de selección de material, hice un poquito de edición nada más. Pero como era televisión, estaba muy enfocada a ese tipo de cosas. Sí. Y el 3D, nuevamente, yo le fui dando, pero en tiempos libres. Entonces, yo usaba Carrara y al ver yo en internet, que realmente era un programa no muy... Vamos, no era Maya, no era 3D Max. Dije, pues voy a aprender otro, uno más profesional, para tener yo esas herramientas. No porque quisiera dejar mi trabajo, porque me gustaba mucho, pero era por querer aprender bien cómo se hacían las cosas. Y me acuerdo que cuando bajé el programa de Maya, lo abrí, lo instalé, era un desmadre instalarlo, porque ahora sí que... Crackearlo. Confección completa, era el programa pirata, y era un desmadre, craquearlo. Ninguno, yo no conozco a nadie que haya iniciado con un programa pago. No, en Latinoamérica, nadie. Ahí sí te lo puedo asegurar. No, ni en Europa. Te lo aseguro tampoco. Ah, mira. Ah, mira. Bueno, eso sí me sorprendió bien. No, no, no. Pregúntale a cualquier español, o italiano, o italiano, y vas a ver que no. Sí, es que... No, es que para entonces, ¿no? Es... No, pues... Es imposible pensar en adquirir ese programa si no sabes usarlo. O sea... Dices que es una inversión muy grande para algo que... Apenas vas a explorar. Es como, no sé. Sí. Aparte, este... Yo recuerdo licencias como las que ahorita tienen, Autodesk, o suscripciones, o licencias de estudiante. No había nada de eso. Era cómprate la versión completa o no. Y en dólares, y pues tú escasamente tenías dinero para irte en bus, o en... ¿Cómo se llama? En México. Empecera. ¿Eh? Sí. No, aparte yo, imagínate, yo diseñador gráfico menos que yo voy a poder. Ah, diseñador gráfico. Sí. Y este... El problema fue que cuando... Cuando... La primera vez que usé Maya, lo abrí y no entendí nada. De hecho, me acuerdo que vi algunos clics, desaparecí algunas ventanas. Y pues me asusté, dije, ya lo rompí. Y lo des... Me dio miedo, lo desinstalé. Y dije, no, pues me quedo con Carrara, al fin que no quiero ser profesional. Sí. En algún momento nos llegaron a ofrecer un curso ahí donde trabajaba, que era de Maya. Y me interesó mucho y fuimos a... Como a ver el... El programa que ofrecían. Y aparte de que era en otra ciudad, era muy caro. Y la universidad donde yo trabajaba, pues como que no nos iba a pagar ese curso. Para mí era muy caro. Y dije, pues ni modo, o sea, no quiero ser profesional. Y no necesito aprenderlo ahorita. O sea, el que fue el detonante para que aprendiera Maya como se debe, fue ver la película de Ratatouille. En este... O sea, me gustó muchísimo porque... No solo la película que hasta la fecha es de mis favoritas, sino es que mi favorita de las animadas de Pixar. La iluminación era buenísima, la animación, la actuación, la historia fue la que me encantó también. Y el mensaje que te da la película es que cualquiera puede cocinar. O sea, y ese mensaje se me quedó mucho y me acuerdo que salí del cine diciendo... Pues sí es cierto, no necesito el curso, no necesito los estudios. A ver cómo lo hago, pero voy a aprender en mi tiempo libre. Voy a bajar el programa hoy en la noche y voy a aprender. Porque estoy seguro de que puedo cocinar. Y así fue. O sea, realmente me chuté el manual completo de Maya. Dije, si hicieron el manual es porque ahí viene la información. Y así fue como empecé a... A punto de manual. Sí, sí, sí. Ya después se me acuerdo que... No sé si recuerdas los cursos de Digital Tutors. Claro. Yo crecí. Mira, yo... Este canal lo hice inspirado en Andrew Kramer. De Videocopilot. Y en Digital Tutors. Para mí son los grandes maestros de... Ajá, sí, sí, sí. Sí, porque aparte era una manera en la que te explicaban las cosas súper amigables. De que no te intimidaba el programa. No te intimidaba meterte a escribir, a meter números. O sea, era... Y un amigo... Uno de los amigos de ese entonces... Me acuerdo que me consiguió varios tutoriales también. Obviamente los básicos nada más. Y fue con lo que... A la par de yo tener el manual al lado. Pues fue como de irle aprendiendo un poquito más. Porque a veces... En el video veía cómo hacían algo. Y no lo entendía bien. Y me iba al manual. A buscar dónde está esa información. ¿No te daba problema el inglés? No, afortunadamente no me... No, no tuve mucho problema porque... Este... Desde mucho antes... Me clave yo también mucho en aprender inglés. Ah. Solamente por... Por aprenderme las canciones. Por aprenderme diálogos de películas. Este... Sí, realmente no tenía nada que ver con mi vida profesional. Buenísimo. Buenísimo, por favor. Buenísimo. Porque sí, te dio un impulso. Porque a mí me... Lo más difícil era el tema en inglés. O sea, ver los videos. Y yo trataba de... De ver lo que estaban haciendo. Y de repetir exactamente... Lo que hacía. Porque por sí... No comprendía muy bien del todo. Entonces, pero... Pero sí. Y eso también ayudó como a... A la comprensión del inglés. A través de... De seguir viendo tutoriales y videos en inglés. Y de ahí a inspirarme a seguir haciendo... Tutoriales y videos en español. Casi que traduciendo las cosas que estaban en inglés. Mucha gente decía... Ah, es que no lo entiendo. Es que no puedo. Parte de eso. Por eso está este canal. Ajá. Es lo que te iba a decir. Porque no hay material... Hasta la fecha en español es muy escaso. Sí, sí. A pesar de que hay muchas plataformas y hay... Mucho material en esta plataforma. Sigue siendo una cantidad muy pequeña. Comparado con la cantidad de información que hay en inglés. Exacto. Y en ese entonces pensar en un tutorial en español sí estaba... No. Es imposible. Sí, sí. No había nada, 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 nada. Entonces, bueno, ya estamos metidos en... ¿Por qué? ¿Por qué Maya? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde salió el... Voy a bajar Maya, no Max, no otro? La primera fue por... Porque viene en internet. Veías que cierta película usaron Maya. Ah, sí. Que para los efectos especiales usaron Maya. Eso fue de lo primero. Pero realmente cuando quise aprender un programa profesional... Nuevamente me fui al tianguis de software. Y conseguí Softimage, conseguí 3D Max, conseguí Lightwave, Cinema 4D, conseguí Maya. Instalé todos y probé todos. Y la verdad fue que el que me gustó y en el que me sentí cómodo fue Maya. Sí, sí. Si hubiera sentido cómodo en Cinema 4D, me hubiera quedado ahí también. Pero fue después más por comodidad, más que por decir... Ay, es el de la industria. Blender. Blender no era tan popular en ese entonces. No, no, no. Por eso me acuerdo que son los que tomé. De hecho, tomé un curso de Blender ya mucho después. Pero fue Maya por comodidad y todo. De hecho, Blender se tuvo una... Ahorita es cuando está pasando como por su época de mayor popularidad, donde está muy... Todos Blender, todos Blender. Por la versión, esta última versión que mejoró muchas cosas en el aspecto. Porque antes Blender siempre ha sido bastante bueno, pero siempre ha sido como un poquito relegado por cómo manejaba todo la visual del programa. No era muy family friendly. Entonces, por eso no era tan... La gente no quería ir tanto y sobre todo iniciar en Blender. Porque sí, todavía escuchábamos que Maya, Maya, Maya. A mí me gustó Max primero porque fue el primero y fue porque la primera película de Transformers vi un video detrás de cámaras y usaban Max. Entonces, bueno, Max por aquí. Por aquí es. En Maya, si Max hizo... Pues yo pensaba, si Max hizo Transformers es porque aquí es donde se hacen esas cosas. Entonces, era la lógica de ese tiempo. Y luego, bueno, ¿cómo empezamos a decir me gustan los personajes dentro del 3D? ¿Cómo te enfocaste solo en hacer personajes y luego solo personajes estilizados femeninos? Porque es como tu fuerte, es como tu... La característica de... Es mi nicho. El nicho. Sí, sí, sí. Mira, personajes fue porque desde... Desde que tengo memoria me gustaba mucho como que inventar personajes desde niño. Sí. Creo que las inspiraciones más fuertes que hasta la fecha tengo son las caricaturas de Warner Brothers, los Chuck Jones. O sea, me gustan muchísimo. La Pantera Rosa, me gustaba mucho Don Gato, me gustaban mucho todos los de... Sí, todo lo que tuviera que ver con caricaturas. Me gustaba mi dibujar personajes míos en ese tipo de estilos. Y siempre lo hice, llegué a hacer mis propios cómics, llegué a inventar mi propio line-up de personajes, mis propios cómics serializados. Horribles parece entonces, pero por ahí todavía los tengo. Y cuando dejé todo eso, cuando estudié diseño gráfico, cuando empecé a trabajar todo eso, fue como retomarlo un poquito más. Porque cuando empecé a hacer 3D, hice de todo. O sea, hice modelado de automóviles, hice de producto, hice interiores, edificios. ¿Y por interiores no hiciste de pronto? También lo pasé, pero yo lo que quería era usar el 3D como un medio extra para hacer personajes. Porque yo los llegaba a hacer en plastilina, los hacía en papel. Y sí, o sea, fue como el pretexto. Y empecé a... Lo primero que hice en Carrara fue un dinosaurio, por ejemplo. Entonces era como tener el pretexto de hacer ese tipo de cosas de nuevo. De hecho, bueno, antes de esta charla te comentaba que yo te conocí en un evento que hubo en la ciudad de Cali, que se llamaba... O usted se llama, no sé si está todavía, que se llama Hoy es Diseño. Me invitaron allá para probar unas cuestiones de unas tabletas. Y entonces ahí vi tu charla, me pareció tan increíble. Y creo que una de las cosas que mostraste en la presentación era tus primeros pasos. Tus primeros pasos, yo digo, uy, eso se parece a lo que yo hago actualmente. Y este man como ha avanzado tanto. Y yo apenas haciendo lo que él está haciendo. Entonces me pareció súper genial ese tema. Cuando te vi allá, y yo, wow, este man va para las grandes ligas. Sí, más o menos. Sí, como dices, así empecé y fue este... Cuando vi... Obviamente tienen los referentes de las películas de Pixar. Sí. La calidad de personajes que tienen. En ese momento Dreamworks también empezó a despegar muchísimo. O sea, Shrek y todas esas películas. Entonces, a mí lo que más me gustaba eran los personajes, a final de cuentas, esas películas. ¿Por qué? Porque era el que te... Se me hace increíble como un personaje actuar de tal manera que te hiciera llorar. Sí. En una película. Y no era mi intención enfocarme en eso en el principio. Pero era lo que yo subía a internet. Como para ir aprendiendo, para ir practicando. Y pues el feedback de la gente en los foros, como CG Society, 3D Total. Siempre era como muy útil. Como, oye, se ve bien, pero vete por acá, hazle así, te recomiendo hacer esto. Y siempre eran tips muy buenos. Y eran tips que hasta la fecha creo que es el feedback más útil, el que es como más técnico. No tanto creativo. Y me ayudó muchísimo. Y fue como, ah, ok, más o menos así se hace, así tengo que ir corrigiendo cosas. Y era como el empujón para aprender más cosas del software. Pero sí, o sea, personajes. Mientras estamos hablando, estamos viendo tu página web, carlosortegatrasd.com. Y vamos viendo como tu portafolio. Y la evolución que has tenido. O sea, tengo trabajos que se ven como esa iniciación, como esa que no hay nada definido. Que hay un generalista haciendo cosas. O sea, aquí estamos viendo como unos props en el desierto. Como una casa del viejo oeste, algo así. Claro, sí. Sí. Y luego ya vemos como se va estandarizando todo. Como se va estandarizando tu estilo. Y luego llega como el momento de las spin-ups. Que así se le llama este tipo de chicas, ¿no? Las spin-ups. Entonces, que creo yo, que lo que decías ahorita del tema de los personajes, pues es de las cosas que más llama la atención. Cuando uno publica, por ejemplo, en redes sociales. Tú publicas un personaje y conectas directamente con los ojos del personaje. Si son personajes con ojos grandes y todo. Y más si son femeninos. Entonces conecta mucho más con el público masculino. Y más si son estilizados. Porque, por ejemplo, un artista, un environment artist. Que haga una casa espectacular y todo eso. Tú lo ves y, ah, sí, chévere. Pero tú no conectas con eso. No tienes como... Una persona normal no dice, ah, que cómo conecto con este arte de esta casa. Pero tú ves una chica de estas. Y tú dices, ay, qué bonita. De una, los ojos se te van y te parece bonito todo el aspecto. Entonces, como que te fuiste por la parte como más, por así decirlo, viral. No sé cuál es la palabra. O como más que llama la atención de todo, ¿no? Tuvo que ver, fíjate, en... Cuando estudié cinegráfico, otra materia que me gustó mucho fue la de historia del arte. Y ahí yo descubrí el trabajo de la corriente del Art Nouveau. El trabajo de Alphonse Mouha. Que es, es básicamente esto, es, este, es la figura femenina en poses con mucha gracia. Sí. Adornadas con mucha, con muchos ornamentos, con patrones, con telas, con flores. Y es una estética que a mí me encantó. Me enamoré de ese tipo de estética. Y fue algo como que en algún momento yo quise replicar. Eso sumado a otros artistas que llegué a conocer en ese entonces, el trabajo de... Ay, se me fue el nombre. Fred Moore. Es un artista de Disney de los 50, 60, no me acuerdo qué años. Pero eran personajes estilizados con muchísima gracia y súper atractivos también. Y cuando dices, es que cómo es posible que un personaje tan estilizado pueda tener esta emoción, esta gracia, este atractivo. Sí, sí, sí. Y fue también como el querer replicar un poquito ese tipo de estéticas, como juntar un poquito ese par de cosas. Y también fue mucho, mucho prueba y error, porque los primeros personajes que hice, pues, horribles, obviamente. Pero sí, era más la curiosidad como de deconstruir ese arte que te gustaba. Como qué es lo que me encanta de eso, que agarrarse esas cositas y ponerlas en trabajo. Y no notaste, por ejemplo, que era de las cosas que más llamaba la atención. O sea, hablándolo de redes sociales y de público en general. Tú publicabas, no sé, un carro y luego publicabas una chica pin-up. Entonces veías que tenía más interacción de pronto la chica que el carro o algo así. O el modelado Hards of Face o algo así. No, fíjate que era... Era diferente porque los foros que yo más frecuentaba, que era CG Society y 3D Total. Como que lo que era más viral o más popular siempre eran como las criaturas. Personajes tipo Warcraft o personajes con mucho detalle. Sí, Bruce era con el momento que empezaba a explotar más. Era como lo popular. Los trabajos siempre recibían más halagos, más comentarios. El equivalente a likes en ese entonces. Siempre eran como los robots súper complicados. Los orcos, los hulks, los wolverines. Los personajes de Warhammer. Todo ese tipo de cosas. Y eran mucho detalle y eran súper elaborados. Y este... Entonces cuando yo subí un personaje súper sencillo, como... Con líneas muy suaves, muy simple. Y decía, pues es que en qué me estoy metiendo. Porque realmente no... No es lo popular. Pero es lo que a mí me gustaba hacer. Ah, vale. O sea, seguiste tu instinto. Sí, 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 sí. Sí, porque en ese entonces mi meta no era dedicarme a los servicios especiales, a la nación. Seguía siendo un hobby. Sí. Y fue como pulir más esa área. No solamente personajes femeninos, sino personajes estilizados en general. Como hacerlos bien, que se vieran atractivos, que se vieran vivos. Pero sí, a la par que yo empecé a hacer eso, empezabas a ver más ese tipo de arte en varios foros. Y se empezaba a popularizar más. Exactamente. Ah, bueno. Hubo un momento donde sí se volvió más viral. O sea, hubo más arte de este estilo. Esa chica spin-up. Así como hubo una época también donde hubo mucho arte low poly. Este arte estilo low poly. Y luego este game, estos game, estilo game assets. Entonces, como que fue por temporadas donde las cosas se pusieron más de moda. Y yo me acuerdo, cada vez que subías algo, yo decía, wow, qué increíble. Porque se veía que las chicas ya no eran el personaje solamente bonito, sino que también tenían una estética con la iluminación, con la ropa, con la producción también. O sea, la postproducción del arte también estaba. Sabía que estaba muy, 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 muy bien hecho. No era solamente esculpirlo y la captura de pantalla del Seabroach, sino que también era hacer una postproducción muy bien hecha. Y aquí estamos viendo las postproducciones que le haces a los artes y que son buenísimas. O sea, es como una escena, un fotograma de una película prácticamente. Ah, qué bien. No, pues gracias. Entonces, me encanta también eso. O sea, que no solamente se quedaron en el soy un modelador, sino que soy un arte. O sea, es como un cuadro, crear un cuadro completo. No es solo el, mira, yo hago esto, esta parte del proceso, pero hasta ahí llego, sino que hago de ahí para allá y le doy vida, iluminas. Entonces, supongo que aprendiste en el camino a iluminar para sacar mejores. Entonces, eso, ¿cierto? Sí, sí. Creo que hay una cosa que me ayudó mucho también fue, como comentaba, la materia de fotografía. Ajá. Obviamente, cuando empecé a aprender 3D te haces generalista. Yo aprendí todo el proceso, pensé que tenías que aprender todo el proceso, pero bueno, eso es muy de Latinoamérica, ¿no? Ajá, empezar de que me gusta mucho ser como que los que hacemos todo para que nos tengan más en cuenta. Ajá, sí, exacto. Y así aprendí a modelar. Después decir, ok, se ve bien el modelo, pero quiero verlo más vivo. Entonces, aprendes un poco de rigging. Pues, se ve muy bien, posado, pero la iluminación por default del programa es malísima. Entonces, aprendes a iluminar, aprendes a renderear. Este, el background que yo traía de diseño gráfico, pues, era como, después del render, pues, retocarlo para corregir las cosas que se vayan mal, qué cosas se pueden mejorar. Y teniendo todo el antecedente de fotografía, que es algo que me gustaba mucho. Y para ese entonces todo lo que era fotografía de moda y ese tipo de cosas me gustaba mucho. O sea, todo lo que eran sesiones de foto me gustaba siempre ver el detrás de cámaras. Y siempre ver el resultado. Este, porque otra cosa que me gustaba mucho era como ver, de las fotografías, tratar de deducir qué luces usaban. Ajá. Dónde la ponían, de qué tamaño era la luz, checar hasta el reflejo para ver, este, si era cuadrada la fuente de luz, si era redonda. Y son cosas que poco a poco fui yo integrando en 3D y descubriendo el equivalente en el programa. Es decir, las sombras son muy duras, qué es lo que, cómo puedo hacer el tamaño más grande de la luz. Y descubres, por ejemplo, las Areas Lights en Maya, pues, te aumenta el radio de la luz. Como decir, ah, ok, ese es el equivalente a esta cosa en el mundo real. Sí, traerlo análogo a lo digital. Ándale, sí, 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 sí. Sí, porque cosas de apertura, de obturador, de ISOs, de temperatura de luz, pues, son cosas que yo vi en fotografía. Es decir, ¿dónde está ese equivalente en el programa en 3D? Fue como que buscarlo poco a poco en internet o fakeándolo también. Sí, sí, y buscando mejorar tus piezas. Supongo que también así se logra, porque, pues, supongo que llegó un momento donde decía, bueno, te quedan los modelos muy bien, pero quiero ahora que la piel se vea mejor. Entonces, empezar a estudiar sobre texturizado, sobre shadings. Entonces, hacerte un minicurso sobre shadings, luego de iluminación, de postproducción, lo de fotografía, pues, ya lo tenías desde la escuela y todo eso. Pero me gusta, me gusta todo eso. O sea, que reuniste todas las necesidades de crear una pieza final y no solamente de generar un modelo 3D. Mira, ahí está mi topología, ahí está lo que yo hago. Yo soy muy bueno haciendo este modelo en Z-Bruce, pero hasta ahí llego. O sea, no doy para más. Entonces, me gusta muchísimo eso, ese paso extra que viste. Y supongo que todo eso, pues, al final fue, o sea, fue lo que te convirtió en la persona que eres hoy, o sea, en todos los proyectos que has hecho, te has servido, o qué, o solo lo he modelado. No, todo, todo. Fíjate que cuando, siempre que hago alguna, alguna pieza, mi portafolio está lleno de piezas personales. O sea, rara vez me doy el tiempo para subir el trabajo que hago, el trabajo pagado, digamos. Sí, sí. Pero muchas veces termino una pieza y subo alguna captura de Z-Bruce o alguna, sí, alguna captura muy sencilla para ponerlo como el modelo. Y a pesar de que yo lo tengo terminado, siempre pongo una etiquetota y que dice trabajo en progreso. Porque siento que ningún trabajo que hago está terminado hasta que no le meto luces en forma como debe ser, hasta que no hago una imagen final, un render final. Porque hasta entonces sigue siendo un trabajo en progreso. Y ese tipo de cosas como mencionas, de que casi todas las piezas que tengo son renders finales, demostrando para quien sepa todo el proceso que involucra. Me ayuda muchísimo para los trabajos que hago, porque muchos reclutadores o clientes o estudios con los que he platicado, siempre llegan a ver ese tipo de cosas. No es que buscamos un escultor, pero vemos que también haces un poco de iluminación. Ok, es que buscamos un escultor de personajes, pero vemos que también eres bueno posando, que también haces un poco de rigging y eso es un plus para el trabajo que tenemos. Entonces sí, me ha ayudado muchísimo. O sea, no solamente presentar la pieza tal cual, la escultura, sino dar guiños de otras cosas que también me gusta y que sé hacer. ¿Alguna vez has trabajado como supervisor de área? No, no, supervisor tal cual no. Porque generalmente los que tienen ese tipo de talento de conocer el flujo de trabajo, el workflow, de todo, desde el concepto hasta ya la publicación del material, realmente tienen la habilidad de poder controlar todo ese pipeline y poder decirle a un artista que va bien o que va mal o que corríjale eso, muévalo acá. Porque tiene toda la habilidad de ver el proceso desde el inicio hasta el final. Entonces generalmente ese tipo de perfiles es más para esto, para artistas que logren supervisar a otros artistas. Entonces por eso te lo preguntaba, porque eres un generalista y tienes como ese ojo y la visión del producto. Exacto. Bueno, ¿cómo comenzamos entonces toda esa historia de listo? Ya de ser profesional y en tu primer trabajo, tu primera película que fue lo de los huevos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo pasamos a los huevos? ¿Qué hubo antes, después de que estabas trabajando en esta empresa? ¿Qué hubo antes de huevo, Cartón? Pues yo seguía trabajando en esta área, duré muchísimos años en esta universidad, en el área de televisión que te comentaba. Y el 3D era un hobby. Sí, me gustaba mucho ese trabajo, no solamente porque he trabajado con mis mejores amigos, sino porque el que era mi supervisor, que es mi mejor amigo, me daba muchísima libertad. Y siempre, él siempre buscaba un pretexto para que yo hiciera algo en 3D en las producciones que hacíamos. O sea, él me apoyó muchísimo, me impulsó muchísimo. Él hasta la fecha se dedica a hacer cortometrajes y este grupo de amigos, casi todos son como cineastas. Y siempre me usaban a mí para hacer algo en 3D y meterlo en sus producciones. Entonces, a mí me impulsaba mucho para yo aprender más cosas y para tener algo en lo que estarme dedicando. Pero mi trabajo era haciendo multimedia, haciendo cámaras, haciendo mucho graphics. Todo lo que yo hacía de hobby lo subí a internet, pues por gusto. Yo solamente quería ser bueno en esas cosas, quería hacer mis cosas. Y de las primeras ofertas de trabajo fue EmberLab, que vio justamente un pin-up de los primeros que hice. Y les gustó mucho mi trabajo, me dijeron que tenemos este proyecto donde necesitamos justamente eso. Y fue mi primer proyecto freelance con un estudio en forma, haciendo algo de 3D. Me fue muy bien, me pagaron, me gustó mucho la experiencia. Y fue cuando empecé a tener como la sensación de que dije, es que podría yo dedicarme de lleno a esto. Pero es como un poquito de balancear las cosas. Es decir, me encanta, puedo dedicarme a esto de tiempo completo, pero me encanta este otro trabajo que tengo. Me encanta el ambiente, etc. Fue balancear mucho las cosas y después surgió la oferta de Web Cartoon. Abrió una convocatoria. Yo estaba en un grupo muy pequeño de gente de 3D en México. No me acuerdo el nombre del foro. Me mandaron un mensaje, me dijeron que había una vacante. Mandé mi demo, me hicieron una entrevista. Les gustó mi trabajo, les gustó la química entre la gente que estábamos ahí. Y me ofrecieron un trabajo. Y fue donde tomé la decisión. Dije, pues, ¿qué hago? Y el que te comento que era mi supervisor, un amigo, me dijo, pues, pues, lánzate. La verdad, aquí no vas a crecer más. Está muy padre, nos divertimos mucho, pero la verdad, pues, lánzate. Buenísimo, buenísimo. Que la persona de verdad te aprecia y te haya dicho, tienes que coger alas y darle. Sí, sí, exacto. Y a ver, me apoyaron mucho, me apoyó él, mis compañeros, mis amigos, mi familia. Porque era en otra ciudad aparte, en otro estado. Realmente un viernes yo salí de la oficina donde estaba y un lunes entré allá a World of War. Wow, o sea, no te dieron. Y esa tenía experiencia con gente del medio, con gente que hacía lo mismo que yo. Hasta entonces era yo en las noches haciendo ese tipo de trabajos. Sí, sí. Entonces, sí, fue un poquito intimidante la cosa. Pero no, o sea, la recepción de la gente que había ahí, los compañeros, el aprendizaje. No, buenísimo, buenísimo. Yo tengo mucho cariño a este proyecto todavía. Sí, sí, sí. Y supongo que de Huevo Cartoon salieron amistades, como siempre que en esas producciones salen amistades y amigos que de ahí salen a otros proyectos y otros proyectos. Y se crea como esta bolita de trabajos y de amigos que se ayudan entre proyectos y proyectos. Sí, sí, exacto. Hasta la fecha, muchos, tengo contacto con muchos de ellos. Hasta la fecha veo que la mayoría, yo creo que el 90% de los que conocí ahí están en estudios ya en el extranjero. O desde Lucasfilm a DreamWorks a Disney. Entonces, me da mucho gusto porque es gente con la que trabajaste y es gente con la que de repente ves que estás aprendiendo al mismo tiempo que esa persona. Sí. Y verlos ahorita donde están. No, sí, un gustazo y hasta la fecha, pues, como dices, ahí está el conecte todavía. Sí, mira que un día yo estaba viendo una película y yo vi un personaje en esa película y yo dije, este personaje tuvo que haberlo hecho Carlos. O sea, porque era tan, uno ya sabe como el estilo de un artista, de una persona y era la de Condorito, a la Yayita. Y yo dije, esto tiene que haberlo hecho Carlos, yo sé que sí. Y cuando vi los créditos, exactamente, ya luego busqué y ahí sí. Ah, súper bien. Vi a eso y yo, ah, qué chimba. O sea, y me parece increíble porque siempre el trabajo que haces me parece súper admirable y me encanta lo que haces. Cada cosa que publicas me parece increíble, me parece genial. Aquí estamos viendo un timelapse del rigging de Lola Bonnie. Lo que tienes en Instagram. Buenísimo, pues, ¿y todo este rig lo hiciste vos? Sí, también. Bah, pues, imagínate, o sea, casi como que un rigger directamente y porque se ve que tiene un montón de formaciones y de cosas que están buenísimas. Me gusta eso, el artista integral que tenés y que haces con todo el proyecto. Bueno, de WoW Cartoon, ¿a dónde pasamos? De WoW Cartoon, me fui a Cali. No, cuando terminé, es que me acuerdo mucho del año porque fue el año que terminé en WoW Cartoon y fue cuando tuve la oportunidad de visitar Cali, de visitar Ecuador. Me acuerdo mucho del año. No, pero estuve de freelance, estuve durante mucho tiempo, retomando algunos proyectos con Ember Lab, que fue el primer estudio con el que trabajé. Pero me dediqué de freelance, ahora sí que de tiempo completo. De repente había muy poco trabajo, de repente había mucho. No tenía... Cuando estaba en WoW Cartoon tenía yo mucho esa emoción de irme al extranjero, a trabajar en un estudio grande, etc. Pero de alguna manera como que se me fue apagando mucho esas ganas que preferí quedarme de freelance durante mucho tiempo. Lo de Condorito, que fue 2017 o más o menos, no recuerdo. Fue, fíjate, hablando de contactos, porque un amigo de WoW Cartoon se fue a trabajar a ese estudio, Ulises. Y él me recomendó al estudio donde estaban haciendo Condorito para rehacer el personaje de Yayita, porque ellos ya tenían una versión. Y trabajé con ellos, pero toda a distancia. Yo el personaje lo hice desde cero, o sea, desde el concept que le mandé al director, les gustó. Hice el modelado, les gustó. Me ofrecieron hacer el shading, texturas, blend shapes. Todo el personaje, básicamente, nada más para que ellos lo reguearan y lo animaran. Y terminando ese proyecto me invitaron, pero ya, a trabajar en Lighting directamente ahí en Perú. Y fue cuando me mudé y estuve viviendo allá. Ah, te mudaste a Perú. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, más o menos. Sí. Ah, caramba. Pero allá solamente estuve haciendo composición y lighting, por ejemplo. Ya no hice... Hice algo de Shabil, también, sí, cierto. Y de look de para algunos personajes. Sí. Pero sí, fueron más mis tareas. La misma experiencia que en WoW Cartoon. La gente... El ambiente buenísimo, el aprendizaje. Este... Sí, la ciudad me encantó. Este... Lloré en el aeropuerto cuando me tuve que regresar a México. No, buenísima experiencia también. Y... Y después, otra vez, hacer freelance. Hasta la fecha, este... O sea, ¿no has vuelto a trabajar así en otras producciones? No, no has vuelto en estudio, sí. Desde... Desde... He trabajado en producciones, pero todo a distancia. Sí, sí, sí. No en... Bueno, ese es como... Sí, en estudio no volví a trabajar. Hace poco vi una publicación que me pareció muy interesante. También la he compartido y todo eso. Del tema del nuevo sueño americano. Por así decirlo. Que es el vivir en Latinoamérica, pero ganar como... En dólares. Entonces, que era como lo más ideal que había para... Pues, para uno poder estar con su familia, con sus amigos y todo eso. Y tener que el dinero rinda. Porque cuando tú te mudas a ganas bien, pero vives en esos países, pues... Como que gastas mucho más de lo que... Sí, sí. Y no te queda casi que nada. Entonces, pues, me gusta ese tema. ¿Cómo te ha ido? O sea, ¿cómo son tus expectativas ahora? ¿Tienes ganas de mudarte? ¿Ya decidiste, no, yo me quedo acá? Híjole, es que sí. Creo que ya no... Realmente no me volvieron las ganas de... De irme, de estar en algún estudio grande y todo eso. Obviamente sí de viajar y todo eso. Nunca se quitan las ganas. Pero no de moverme y de quedarme en algún lugar. La verdad que es todo... De vivir fuera. Sí, exacto. De vivir fuera. O sea, vivir, pero... No sé. Por ejemplo, una amiga me ofreció este... Ella está en otro país. Me dijo, pues, vente para acá. Te quedas un par de meses. Ese tipo de cosas sí me gustaría hacer. Pero no de que, oye, vente a un contrato de seis meses para trabajar acá. Eso ya le pienso un poquito más. Y sí he tenido ofertas. Realmente tuve muchas en los últimos años. La más cercana fue a finales de 2020. Me ir a Vancouver. Tenía ya todo, todo hecho. Tenía el pasaporte, tenía el papeleo. Ya tenía todo para irme. La razón por la que me quedé y por la que rechacé la oferta fue porque... Lo del COVID estaba en... Este, a tope. Sí, cierto. Y fue como la... Primero dije, si me voy a ir a Vancouver. Me voy a ir a Vancouver, pero voy a estar encerrado trabajando allá. Ni siquiera voy a estar en un estudio. Y dos, la incertidumbre de que... Vamos, no había vacuna siquiera. Dije, no me atrevo a dejar... O sea, tengo aquí a mi familia, a mis papás, a mis hermanas, a media hora de distancia, más o menos una hora. Pero esa incertidumbre de estar a kilómetros de distancia, dije no. Y les rechacé la oferta un par de veces. Me extendieron la oferta para un par de meses. Les dije que muchas gracias que no. Y pues preferí quedarme desempleado ante esa incertidumbre. Y fue bueno porque poco después de perder esa oferta de trabajo, estuve una de Netflix. Ellos estaban trabajando toda distancia y pues fue muchísimo más cómodo para mí. Y estuve con ellos casi un año. Para nosotros los de arte digital fue una bendición la pandemia, ¿no? De cierta manera. Exacto. Sí, o sea, sí, no puedo decirlo, pero yo tengo... A mucha gente se lo he dicho. A mí me benefició de alguna manera. No, muchas empresas abrieron los ojos y se dieron cuenta que sí se puede trabajar en remoto. Y muchas empresas grandes, 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 estudios. Me acuerdo yo que me vi una entrevista sobre un estudio de VFX. VFX, que es todavía más complicado. Aquí en España, que es El Ranchito. Que ellos los cogió una serie, no recuerdo cuál, una serie muy grande. En plena producción, en plena pandemia. Entonces, en tiempo récord, creo que fue una semana o menos. En tiempo récord, recalibraron todo su pipeline para trabajar 100% remoto. O sea, imagínate que son muchas personas. Ya son ciento y pico de personas para trabajar todos en remoto de un momento a otro. Entonces, muchas empresas se dieron cuenta de que eso era posible. Muchas como que quitaron eso de que tener un empleado ahí sentado era sinónimo de producción. Y supieron que no, que ahora se puede hacer por medio de metas, por, no sé, estadísticas, controles de otro tipo. Que permitan que las cosas se hagan y tampoco saturar al artista con que estés aquí, llega la hora, hace esto, haz lo otro. Entonces, sí fue una bendición para lo que ahora somos como nómadas digitales. Es que en tu caso podrías ser, pues, tú podrías estar viviendo, no sé, en cualquier parte del mundo y trabajando a distancia. Sin necesidad de esto, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, pues, eso es como que una bendición, entre comillas. De todas maneras, uno no deja de extrañar a los compañeros, los amigos, los viernes de Pixar. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Unas por otras, ¿no? Sí, es algo que le comento yo mucho a los, las pocas veces que he tenido otra vez de conectarme con algunos excompañeros de estos estudios. Les digo que yo regresaría a trabajar otro estudio full time solo por la experiencia de estar con más gente. No tanto por el trabajo que haga, no tanto por el crédito en pantalla, no tanto por la reputación del estudio, sino por estar con más gente que le gusta lo que a mí. Sí, sí. Otros niños. Se extraña. Ajá, sí. ¿Cuáles son las expectativas que tienes ahora con lo que haces con tu arte? ¿Has pensado de pronto a enseñar, ser profesor de esto? Pues, he tenido como algunas sugerencias para hacer cursos o talleres. He dado algunos workshops bastante breves, pero me pasó algo. Yo fui maestro en la, cuando trabajaba en la universidad me ofrecí una clase de medio tiempo para enseñar maya y me gustó muchísimo la experiencia. Pero me pasó algo que conforme fui avanzando, conforme fui aprendiendo más cosas, me fui haciendo más inseguro en las cosas que yo ya sabía. Entonces, me ha costado más como explicar cosas que ya sé, porque siento que alguien las puede explicar mucho mejor. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Y me volví más, me volví más, muchísimo más inseguro con mi trabajo. O sea, a quien, me puedes preguntar a quien me conozca en persona y sabe que soy muy, sí, o sea, muy, muy inseguro. ¿A día de hoy? Todavía, sí, sí, sí. De hecho, este, siempre. ¿No te la crees? No. Y no porque, no porque dude de, de las capacidades que tengo, o sea, confío en ellas porque, vamos, le he dedicado tiempo para aprender, o sea, confío en que, en que está aprendiendo las cosas bien. Sino en, sino porque, una parte yo creo que el downside de estar conectado a internet todo el tiempo, es que sabes que ciertas cosas que tú haces, alguien las puede hacer mucho mejor. Ajá. Y, ahorita que comentabas, por ejemplo, rigging, me han llegado muchísimas ofertas de trabajo para, oye, necesitabas un rig para hacer tal cosa, sí, tal cosa, y, y vimos en tu portafolio que tienes algo de eso. Y siempre digo, es que no soy rigger, yo solamente soy personajes. Y podría hacerlo, pero, conozco gente experta en el área, que sabe cómo se hacen esas cosas, y yo no me atrevo a usurpar ese tipo de, de tareas, ¿no? Este, tareas de animación me han ofrecido, conozco animadores muy buenos, yo sé que no estoy a ese nivel, entonces no tomo ese tipo de trabajos. Y es lo que me ha vuelto un poquito con más, más insegurando el trabajo que hago. Sí, sí. Sí, o sea, hasta la fecha me, sí, me paso mucho con ese tipo de ofertas de trabajo. Vale, pero, bueno. Y es difícil, porque. El famoso síndrome del impostor, ¿no? Se llaman. Sí, exactamente eso. Y, y la verdad me, sí admito, me ha afectado negativamente durante los últimos años, porque he perdido ofertas muy buenas de trabajo. Este, he quedado mal con algunos clientes. No mal de, no, no mal de, de alguna enemistad o algún tipo de cosa, sino que llega un punto en el que les digo, ¿saben qué? No, no puedo seguir porque no tengo el nivel. A pesar de que ellos me dicen, sí nos gusta lo que nos estás entregando, yo no me siento cómodo y cancelo el trabajo. Entonces, sí, sí es un poquito, eh, me ha afectado negativamente, yo siento que no, sí, sí es algo con lo que estoy trabajando todavía. Pero, sí, o sea, para cualquiera que tenga este problema, la verdad, sí, sí, sí atiéndalo, porque sí afecta negativamente. Y es lo que provocó en muchísimos momentos, en estos últimos años, a yo quedarme sin trabajo durante meses, por la inseguridad de no tomar alguna oferta de trabajo. Y, ¿te has quedado sin empleo? De estar en ceros, de no tener, ¿perdón? Uno pensaría, o sea, yo la verdad pensaría, con tu talento y con lo que haces, serías una persona que no tendría tiempo ni para dormir de tantas ofertas y tantas cosas. Imagínate lo que me estás contando. Sí, 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 sí es, sí me, todavía no creo, sí me, ahorita afortunadamente no es tan grave porque si me llega alguna oferta de trabajo, la evalúo, digo, sí puedo hacerla y me la aviento y no tengo ningún problema. Pero nunca falta que a la mitad del proyecto, digo, güey, no, creo que no estoy al nivel de lo que piden. Pero sí llegué a tener momentos muy bajos, por así decirlo. Tanto de no tener ahorros, no tener dinero y decir, es que necesito trabajar, pero no puedo trabajar porque no tengo el nivel de lo que me piden. Y siempre fue como, de repente tenía esos periodos, de repente trabajaba bien, trabajaba a gusto, de repente otra vez llegaba en ese tipo de periodos. Y hasta la fecha, no sé, te digo, tengo así como momentos breves en los que digo, no, esto no es lo mío, no tengo el nivel, hay gente mejor y rechazo alguna oferta de trabajo. Mira, en lo personal yo creo que es algo que todos lo vivimos, todos, 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 no solo te lo digo por cuenta propia, no solo te lo digo porque también lo vivo, lo he vivido y sé que lo viviré. Porque por medio de este canal, por medio de estas charlas he logrado hablar con artistas, personas que yo admiro, como en tu caso, que uno los pone en un podio por allá arriba, en todo sentido, a través de su talento. Pero ese tipo de cosas es lo que uno a veces encuentra cuando habla con el artista, que a pesar de son tan buenos, tan jodidamente buenos, sienten que no son lo suficiente. Y creo que eso es a raíz de la sobreexposición que a veces tenemos como artistas de compararnos, de comparar el arte, de comparar la vida con otros, de comparar que este es mejor que yo, que este no es mejor que yo, que me van a querer a mí, si está este personaje. Entonces, te comprendo de cierta forma, pero creo que ese tipo de cosas uno tiene que no sobrellevarlo solo y no cargárselo a uno mismo, porque sí es un problema que a la larga termina haciéndonos daño cuando no lo tratamos, cuando no lo hablamos principalmente, y sobre todo una persona que sea profesional en el tema, no con nuestros primos, nuestros papás, nada de eso, sino una persona que realmente nos pueda indicar y no es una persona que nos diga, no, es que realmente eres bueno, porque tú en tu interior sabes que eres muy bueno en lo que haces, pero hay algo que no conecta respecto a lo que, el alcanzable, el ideal que quisieras dar, o no sé, en entregables, en tiempos, en, bueno, un montón de cosas. Entonces, yo siempre recomiendo a los artistas que este tipo de cosas hay que sí sentarse con un profesional, hablar y ser muy sincero con eso y encontrar una salida, porque a todos nos pasa, a todos los que trabajamos con arte digital, todos los que hacemos esto, de una u otra manera sentimos esa cuestión. En mi caso, yo he tratado de que el canal no, no, en el canal ha sido como una vía de escape a través del arte que yo hago y me siento cómodo con lo que yo he hecho y que he hecho ciertas cosas a través de este canal. Este canal para mí es como ese polvo a tierra, por eso me gusta tanto hacer cosas aquí. Es como ese polvo a tierra que veo que personas me escriben que gracias a un tutorial sencillo de lo que yo hago han podido entrar a trabajar a algún sitio, que gracias a esto han podido resolver algo que les ha servido para su vida. Entonces, he impactado vidas de personas que yo no conozco y las he impactado de forma positiva. Y eso es lo que cuando me siento como de esa forma que te estás sintiendo, recuerdo ese tipo de cosas y bueno, siento que digo, por lo menos estoy dejando una huella en el mundo, una huella positiva en alguien más. Entonces, ese tipo de cosas. Yo por eso a todos los artistas les recomiendo. Si ustedes pueden abrir un canal para enseñar lo que saben, háganlo. No porque se van a volver famosos, porque van a tener un canal conocido ni nada de eso, sino porque hay alguien en el planeta que está necesitando el conocimiento que ustedes tienen. Y siempre hay una fila. Siempre hay alguien detrás de uno y delante de uno. Es imposible. Siempre habría un asiático que lo haga mejor que uno. Por un experto siempre habrá un asiático que lo haga mejor y más rápido. O un hindú que lo haga más barato. Esa es una frase un poco no tan buena, pero la escuché recientemente de alguien de acá y yo... Ajá, es que puedes decir... Puedes decir que este... Yo llegué a decirla también y alguien me dijo, ah, eso es un estereotipo. Sí, sí, sí. Pero es que es real, o sea, es cierto. O sea, realmente así es la... Sí existe, pues. Sí, sí. O sea, no es por estereotipar, sino porque es la realidad. Y podemos lanzarla, para no parecer tan racistas, podemos lanzar la típica frase. Ah, es que yo tengo un amigo hindú. Sí. Para justificar. Pero sí, bro, pues, no sé. Esto es algo que, como te digo, he vivido. He vivido esa parte. La sigo viviendo y todo lo viviremos. Eso hace parte de la vida. Nosotros no vinimos a ser felices todo el tiempo y a estar bien todo el tiempo, sino a tener momentos. Momentos buenos, momentos malos. Pero el problema es cuando son muchos más los momentos malos que los momentos buenos. Entonces, bueno. Esto no es solo un consejo para vos, sino para mi yo del futuro, para las personas que están escuchando esto. Que seguramente alguien en los comentarios va a decir, sí, yo me siento así, hoy me he sentido así. He sentido que estoy estudiando para algo que no tiene futuro. Muchas personas, muchas, muchas personas que he visto que tienen esa, no digamos baja autoestima, sino sobreexposición a otras cosas, sobreexposición. Por ejemplo, el tema de las chicas o los jóvenes que quieren verse bien todo el tiempo. Las niñas que quieren verse súper como las que siguen en Instagram. Imagínate esa, o sea, nosotros de jóvenes no tuvimos esas metas tan altas, tan alcanzables. Y aún así de adultos hay cosas con nuestro propio arte que nos pasa. De, ay, yo no voy a ser tan bueno como ese tipo. Necesito todo el tiempo del mundo. Quisiera tener otra vez 15 años para iniciar a hacer esto. Y ese tipo de deseos. Entonces, eso nos hace daño a la larga. Tanta exposición a compararnos con otros. Resulta que cada uno somos individuos. Y todos tenemos la capacidad de dejar la huella, que creo que es algo muy importante, en alguien más. Sí, tal cual. Entonces, bueno, la invitación es esa. Entonces, bueno, yo creo que soy de los primeros que sería cliente. Si abrís un Patreon, si abrís, no sé si tengas o algo, que donde, bueno, que todo ese conocimiento que tengas, que podamos, bueno, saber cuáles son los pasos que hace Carlos para ser tan bueno como realmente es. Y, no sé, cuáles son tus proyectos a futuro, corto, largo plazo. Mira, ahorita que lo mencionas, es este... Tal vez no enseñar tal cual, pero una cosa que sí me... Por lo menos que me propuse como primer paso fue hacer algunos streams de algunos... Desarrollé algunos proyectos desde cero en streaming. Vamos, no es un curso tal cual, pero por lo menos es una manera de que alguien más vea cómo estoy trabajando, cómo tomo algunas decisiones, cómo son algunos procesos. Y de que si a alguien le sirve, pues que lo haga. O sea, no es como decir, miren, así se hacen las cosas. Sí, sí. Que digan, ok, así trabajo yo, si te sirve, pues tómalo. Ese es el... Por lo menos ahorita es lo que tengo a corto plazo. Este, primero por... Como digo, alguien le puede servir. Y segundo, para... Vamos a hacer este tipo de cosas, como esta entrevista. Sí, sí. La verdad que ayuda un poquito a... A mí me ayuda personalmente porque esa ansiedad social que tengo es... Se ha empeorado con los últimos años. Sí, sí. Entonces, ese tipo de interacciones, hacer algunos streamings, responder algunas preguntas en vivo. Pues para mí me... También siento que me va a ayudar bastante. Y ahorita es lo que tengo a corto plazo. Y de ahí en fuera, proyectos, vamos, profesionales. Pues ahorita estoy trabajando con un estudio. Por lo menos voy a estar con ellos hasta algunos meses. Y seguir desarrollando algunas piezas que tengo personales. Un proyecto de cortometraje que tengo desde hace 6, 7 años. No sé cuánto. Poderlo seguir desarrollando poco a poco. Pero esa es otra. También alguien me preguntó de... Oye, pues que... Que vete de director. Que vete de supervisor de arte. De director de no sé qué. Y ese... Esto que comentaba ha afectado en la medida en que no soy muy ambicioso en las cosas que tengo. O sea, realmente si yo puedo trabajar haciendo monos de aquí hasta que me muera. Desde la seguridad de mi casa yo sé que lo haría. No tengo ambiciones muy grandes. Y creo que eso tiene mucho que ver también que... Que nunca quise irme a un estudio muy grande. A hacer cosas grandes. A megaproducciones y cosas de ese tipo. Y no digo que esté bien, no digo que está mal. Sencillamente se ha vuelto como una... ¿Cómo se puede decir? Decisión personal. No tener ambiciones tan grandes. Las tendré eventualmente. Tal vez querré... Este... Hacer un... Que mi cortometraje no sea que sea una película. O que sea una... Una propiedad intelectual muy grande. O de cerrar figuras. No sé. Pero planes... A largo plazo no tengo. Creo que... Es otra cosa que vivo muy... Muy a corto plazo. O sea, estás midiendo... Lo que haces en... Basado en... En el momento. Como así decirlo. O sea... Si en ese momento estoy bien. Pues no tengo por qué estar... Buscando no estar bien. En el futuro. En otro tipo de cosas. Sí. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y... Va... Lo que todo el mundo te dice, ¿no? Que salgas de tu zona de confort. Sí. Es algo que yo no hago mucho. Es como lo veas. Hay quien me dice... Deberías salir de tu zona de confort. Deberías... Incluso me llegan por comentarios. Ah, es que siempre haces este tipo de cosas. Deberías hacer monstruos. ¿Por qué no haces coches? ¿Por qué no haces aviones? Este... Y está el otro lado. Que te dicen... Es que si es... Se llama zona de confort por algo. Si te sientes bien. Si estás a gusto. ¿Por qué quieres esa... Disrupción? ¿Por qué quieres romper esa estabilidad? Es como lo veas. Y yo este... A veces lo veo de un lado. A veces lo veo de otro. Como te comento. Para mí hacer algunos streamings. Charlar en vivo. Para mí eso es salir de mi zona de confort. Sí. Y es un reterapéutico. O sea, no te imaginas... Sí, exacto. Lo terapéutico de Nesómetro. Hablar y... Interactuar y... Ver similitudes contra personas que piensan como uno. Y que uno no las conozca. O sea... A pesar de que uno no las conozca físicamente. Uno sabe que hay una especie de... De click. De... De algo que nos... Que nos emparenta. Y eso nos gusta. Encontrar otros como nosotros mismos también. Sí. Sí, sí, sí. Eso me gusta mucho y... Sí, sí me ayuda. Y bueno, si en algo puedo ayudar, difusión, cualquier cosa, cuente con el canal que aquí vamos a estar. No, con tu público te voy a... No, de una. Ya te usaré. De una. Para eso estamos... Este canal es precisamente eso. Es como que... Y... Esa puerta de entrada para muchos que quieren entrar a este mundo. Que... Que sí. Pienso yo que es un trabajo bueno. Es una... En el tema de las... De las ganancias. Es bien. El tema de sentirse cómodo también es algo chévere. No es un trabajo que estés haciendo a fuerza. Que te toque. Que seas un... Que seas un rejonero. Sino que es algo que se hace chévere. Que te gusta. Tiene sus momentos buenos. Sus momentos no tan buenos. Sus empresas buenas. Sus... Contratos no tan buenos. Bueno. Tiene de todo. Pero en general es algo bueno y siempre lo recomiendo. O sea, si hay una futura generación que escuche esto y le sirva. Así como... Eh... Cuando yo escuchaba tus charlas y todo eso. Allá en el... Ese día y que... Que me ha servido y que me gustó mucho. O sea, lo que haces. Entonces, pues, imagínate. La inspiración que uno puede lograr. Con muchísimas otras cosas. Así como tuviste... Eh... Como fuiste inspirado por Ratatouille. Y pues gracias a esa película. Hoy estás aquí. Todo eso. Pues imagínate que... Que algo que haces inspire a... A mucha gente que... Y no solo que quiera entrar porque estén jóvenes. Sino porque quieran cambiar de carrera. Que quieren hacer ese pivoteo. Siempre hablo de pivotear en la vida. De... De cambiar. No importa que tengas 50. 60. Si quieres hacer otra cosa. Puedes hacerlo. Uno puede vivir muchas vidas. Claro. Sí, exacto. Sí, lo dijiste bien. Viejo Carlos. Eh... Ha sido una charla súper chévere. Me ha encantado hablar con vos. Eh... Eh... Siento que la verdad. Eh... Se cumplieron las expectativas que tenía. De... Más allá de lo que haces. Que... Ya todos sabemos que es algo súper bueno. Que es un trabajo muy bueno. Me ha gustado ese background. O sea, la persona que hay detrás de... De todo ese arte tan bueno. Y... Pues... Súper. Y gracias por este rato. No, gracias a ti. La verdad, mira. Muchísimas gracias por... Primero por la... Por la invitación. Por las palabras. O sea, quieras o no si este... Es... Ahora sí que es inspiración mutua. Porque... Vamos... Escuchar... Escuchar este tipo de... De comentarios a mí me inspira decir... Güey, o sea... La verdad no... No voy tan mal entonces. Entonces... Como que es motivación para... Para... Para seguir haciendo cosas. Para seguir este aprendiendo. Para no dejar este camino. Entonces... No, la verdad es súper agradecido. Muchísimas gracias por... Por las palabras. Y pues lo que sorprezca también. Ya sabes. Dale. Ahí voy un día a tu casa. Es que a veces la gente le dice uno por acá. Bienvenido. Ya, muy bien. Bienvenido. Por favor. ¿Dónde estás ahorita mismo? En Guanajuato, México. En Guanajuato. Ah, listo. En Guanajuato. ¿Has estado en México? No, con ganas. Algún día... Ese es otro... Sí, sí, sí. Dale, dale. Un sueño por cumplir. Sí, cuando gustes. Sí, sí. De hecho... Invitación abierta. El público de acá... El primero está España. Son los... Como que más son consumidores del canal. Y segundo México. Entonces... Me han invitado ellos con unas ganas de... De ir a conocer y a... Sobre todo hacer un tour gastronómico. Ese es el sueño de... Ah, claro. Subir de peso con las cosas de la comida. Sí, sí, sí. Es uno de los sueños que... Y como lo comentas del público que tienes en México... Yo, de hecho, descubrí tu canal por comentarios en Facebook. Porque siempre que alguien preguntaba... Oigan, ¿cómo se hace tal cosa? ¿Dónde puedo aprender? No sé qué. Siempre algún comentario recomendaba tu canal. Siempre alguien de México. Sí, sí, sí. Entiendo esa popularidad. México, yo lo llevo acá. Pero, Carlos, muchísimas gracias a todos ustedes. Les recomiendo muchísimo seguir a Carlos Ortega en sus redes sociales. Abajo en la descripción del video. Les voy a dejar todos los enlaces para que vayan y lo sigan. Para que vean todo el arte. Porque vale la pena sentarse a verlo por detalle. Aquí estuvimos viendo un rato todo. Pero la verdad es que eso hay que verlo con lupa. Porque tiene muchísimo trabajo. Y es prácticamente cuadro. De hecho, estuve viendo en tu página... Que hay la posibilidad de tenerlos como cuadros para impresión, ¿no? Ajá. En ArtStation tengo... Tengo algunas... Sí. Algunas imágenes para impresión. Sí, sí. Aquí está. Y pues sería buenísimo tener un cuadro de estos impreso. Sería genial. Entonces, ahí tienen gente. Los que deseen un cuadro. No sé si autografiado. Digitalmente. Carlos, pues... Todavía no. Vale. Nos vemos en una próxima charla. Chao, chao.